Estos siete años les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Al menos nueve escuelas permanecen cerradas por falta de maestros. Así lo dio a conocer la licenciada Cecilia Isabel Ayrre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos. Bueno, de hecho sí, este es un tema que nos preocupa mucho, el tema de contratación de maestros. Conocemos lamentablemente que existen incluso escuelas cerradas. En el 2021 conocemos de nueve escuelas en el municipio de Matacalcuintla que por falta de maestros se encuentran aún cerradas. Y por supuesto no se preocupa, es así como se inicia una reunión de trabajo con la Dirección Departamental de Educación, el alcalde municipal para poder observar esta preocupación y darle el seguimiento por todo, donde acordaron con la Dirección Departamental de Educación firmar convenios de cooperación para la contratación de maestros. Nos preocupa que estamos ya a 6 de abril y estos convenios pues no están avanzando. De igual manera nos preocupa el resto de municipios del departamento donde conocemos que no se han firmado convenios y que estos convenios sirven exclusivamente para respaldar los procesos administrativos y legales de contratación de maestros que se vinculan entre las municipalidades y el Ministerio de Educación. De esta manera poder respetar esos debidos procesos y proceder a la contratación de los maestros de los diferentes niveles de acuerdo a las necesidades educativas por municipio. Pero conocemos que hasta este momento no hay avances y obviamente esta es una responsabilidad de la Dirección Departamental de Educación de poder darle seguimiento y asegurarse que todos los niños y niñas jóvenes en el departamento de Jalapa cuenten con maestros y que no existan escuelas cerradas. ¡Gracias!